En esta sala hay una escultura de 1990 que se titula Toda tu belleza está en ti y hay un cuadro de Robert Delaunay. Las dos comparten el abundante colorido y podría decir como la relación entre geometría y expresión, unas referencias figurativas y la geometría. Son distintas maneras de geometría y concretamente mi escultura tiene más un carácter objetual, un solo objeto figura y en el caso de Verone es una escena con una figura que está a partir de un cuadro de Rubens, pero que también hay como en su caso bastante componente formal a base de círculos concéntricos, arcos, etc. Los dos tienen como un elemento central potente, que en el caso suyo es como la parte más orgánica del cuadro, que es la figura de la mujer, porque toda la periferia del cuadro es más geométrica. Y en este caso, en el caso de mi escultura, es una única figura central, que es la del gran mineral, que para mí tiene como una metáfora del yo, del yo que es un yo hecho de muchas facetas, muchos fragmentos y digamos que forma una cosa bella. Esta obra, como he dicho antes, se titula Toda tu belleza está en ti. Vale, es un título así que es como circular, porque es como una rosa es una rosa, un poco tautológico. Pero la cosa es que es cierto, al final toda tu belleza solo puede estar en ti. Sí que en principio el hecho de la circularidad del título puede tener que ver con dar la idea de cierta, que a mí me la dio, como de cierta ironía por la redundancia, pero que ciertamente es como una visión optimista y positiva de cada persona. Partió de un dibujo, que es un dibujo coloreado con lápices y que me gustó, pues un poco una metáfora, una figura multifacética, como un mineral que tiene muchos fragmentos distintos, de colores y tal, que fue un dibujo y luego fue ampliado y trabajado como una escultura plana, pero como objeto. Es una escultura que siendo plana está en el espacio y como estando en el espacio tiene carácter de cosa, de escultura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!